hola y bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en el website y vamos a hablar hoy sobre cómo cambiar el tiempo en una partitura muy bien vamos a crear una nueva cita rápido vamos a agarrar el primer temple que tenemos acá el engraved style y vamos a hacer simplemente un solo staff con esto nos basta por hoy cambios de tiempo pasar el nombre vamos a poner acá el website perfecto vamos a darle next vamos a poner acá nuestro digamos el tono de si bemul vamos a poner aquí aquí es como vamos a empezar vamos a especificar el tiempo de comenzar y va a ser lento y le voy a decir que estamos en 56 la negra en 56 bien y vamos a apretar aquí terminar y él nos va a crear este score ok tenemos el score y aquí tenemos el lento digamos que simplemente comenzamos a poner nuestras notas rápido verdad esa es la primera línea y ahora en nuestra segunda línea vamos a escribir vamos a hacer una doble línea muy bien bueno y ahora queremos cambiar el tiempo en esta en aquí en el compás número 5 queremos cambiar el tiempo es muy fácil de hacerlo mira vamos a irnos al expresión que es este que está aquí vamos a darle aquí dos veces aquí ve donde teníamos este que nosotros creamos al principio del score muy fácil vamos a hacer vamos a duplicarlo y ahora vamos a editarlo y ahora digamos que no va a ser lento que va a ser rápido y la negra la queremos en 184 digamos perfecto bueno una vez editamos esto tenemos que irnos aquí adentro donde dice playback y tenemos que asegurarnos que esta cajita match playback match playback to metronome marking text lo que significa es que si tenemos esta cajita apretada ahora el playback o sea cuando le damos play va a estar a 184 y lo vas a ver porque lo va a poner aquí adentro ok si no lo tienes apretada y digamos que quisieras poner aquí en vez de ponerle la negra es igual a 184 le pusiéramos rápido y entonces queríamos aquí asignarlo 200 así también lo podrías hacer pero en este caso quiero que vaya a 184 184 entonces voy a apretar aquí 184 ok perfecto asignarlo y ahora ahí lo tenemos y digamos que quiero volver acá y quiero hacer otra vez que vuelva a lento bien vamos ahora a darle que nos reproduzca el score 184 204 205 205 205 205 205 205 205 perfecto salió específicamente como lo queríamos que saliera ok así que aquí te dejo con este pequeño tutorial para los cambios de los tiempos en finales 2012 cualquier pregunta cualquier comentario lo puedes dejar aquí en youtube puedes ver mis otros vídeos sobre finales 2012 tutoriales y también puedes ir a visitarme al website es.jorgesilvestrini.com o me puedes conseguir en mi twitter que es arroba j silvestrini muchas gracias y nos vemos prontito chao chao